hola a todos y a todas vamos a continuar en un nuevo capítulo de leyeron celda mayor es más james y les que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez resulta que he estado en el camino equivocado al terminar el episodio y aunque se me apagó el audio del del emulador y si vamos a enfrentar vamos a hablar con estos quintos de algo déjame 10 refrescantes explosiones y hablando de explosiones hablan de bombas y listo aquí tiene para esto esto no te guardo rencor listo y ahora listo y nos encontramos con el gran poe me ha mejorado tanto Listo Fechazo Aparece por detrás mio Toma Hemos derrotado el cohe Hora de la botella Bueno los bichos los voy a dejar libres Y si, tenemos el fantasma Gran espíritu De una botella Esto puede conducir a algo bueno Si Puede Por ejemplo Ayudarme con Higuito 60 flechas Necesitaré Punto T para Sony Y muchos Y Regresamos Más flechas Y ahora Regresamos Nos vamos a otra puerta Acá Casi me coge el monstruo Que cuelga Las sombras Pero bueno vamos a ver Aquí debe ser el que quiere El fantasma Un fantasma Un no grande Aquí tienes Dime Ah eso eso no te guardo rencor Y se va Y se va Y abre la puerta Y Y el cual Me imagino que va a aparecer otro guito Tengo que pasar esas espinas Bueno Por la curiosidad Bueno por la curiosidad Ups Me descuide Un descuido mio Moverme a algún lado Ahora si Ese control se maneja solo Propias Toma Y listo No hay nada Tengo que cuidarme de esos troncos con pinchos Y Estamos frente al ultimo guito El cual quiere leche Ah Aquí hay un monstruo de las sombras El cual recibió su merecido Y ahora vamos a hablar con el guito Deja algo Deja algo Déjame algo rico en calcio Aquí está Ah Esto Esto No te guardo rencor Y aquí finalizamos El laberinto De las momias Y ahora tenemos que encender Las antochas Para eso necesito Flechas De fuego Espero Espero Tener suficiente magia Y no falla tanto Y aquí va Listo Aquí hay un cofre Aquí está Vamos a abrirlo Vamos a ver Cuál que es Un escudo de espejo Para reflejar ciertos tipos de luz Vamos Vamos a apuntar el otro A ver Si Unas escaleras Ahora vamos a reflejar A ese cubo que requiere En la imagen de un sol Y si Debe transportarse Hemos Hemos resuelto Lo del Pozo De los Giptos Muy poca magia Y cuatro puntos De corazón y cuarto Antiguo Castillo Teicana Ya estamos cerca Ya estamos cerca del amanecer Ya estamos cerca del amanecer El antiguo Castillo Teicana Y Vamos por Unos objetos Fechas Tengo bastantes Tienen abundancia Punto de corazón Bueno Podrían necesitarlas en algún momento Más puntos de corazón No me vienen nada mal Más puntos de corazón Hora de ponerme la capucha de garo A ver nos de una información más o menos interesante Y si Tenemos que pelear si o si Mira que poderosa es la espada Lamentable aunque seas mi rival Lo has hecho muy bien Debo mostrarte respeto abriendo mi corazón Ni revelando mi sabiduría Se puede abrir un agujero En el techo de la habitación En particular Del Castillo de Icana Pero no se puede abrir Con un explosivo Con un explosivo de increíble poder Que creer o no cree Depende de ti Morir sin dejar un cuerpo Que es la costumbre de los Garo Eso significa que tendré que irme Y por el Por la Por la pólvora Ya estamos Ya estamos Ya hemos regresado Ahora Si Ahora Vámonos a entrar al castillo Pero Necesitamos flechas de luz Flechas de fuego Que diga Y por un lado Abrimos un camino Abrimos un camino Vamos a ver Vamos a abrir ese camino A ver si es este Ok Por aquí Vamos a ver Por aquí Si por aquí Ah claro Necesitamos algo de luz Así que no No es por aquí El camino Necesitamos flechas de luz O algo Por el estilo As Por aquí no es Aquí hay unos zombies que incomodan mucho, aquí tenemos los puntos de corazón al tope, al top power y ahora derretimos ese hielo. Y abrimos el cofre, le damos las moscas, tengo el presentimiento que necesitaré esto. Por si las moscas. Y ahora, vamos aquí a bucear, no a atacar. Bueno, intentamos de nuevo. A ver si el control hace lo que quiere. A ver si el control hace lo que quiere. Ya abrimos. Voy a usar, necesitaré flechas normales. Como que el indecuador presenta mucho peso. Bueno, a pesar de ser pequeñito y hecho de madera. Lo cual lo hace muy ligero, muy liviano. Y si, le damos, pero tenemos que darnos prisa antes de que nos coja ese oso. ¡Ah! Y listo. ¡Está! De nuevo nos tenemos que transformarnos en Deku. Pero antes, voy a mirar unas cosas. En lugar de desperdiciar flechas, no sé qué le pasó a este control. Se manejó solo. Un momento. ¡Ah! Aquí está la araña. Puede interferir en el camino. ¡Listo! Y ahí está. ¡Mmm! Tenemos todas las hadas. Mientras iba por la pólvora. Hemos parmeado algunas hadas. No sé qué le pasa al control. No me ha respondido como se debe. ¡Toma! ¡Toma! Y ahora. ¡Mmm! ¡Mmm! La araña. La araña. La araña puede perderse en el camino. Así que vamos a darle flechazos. ¡Claro! Si la encuentro. ¡Ajá! ¡Aquí están! Y les doy. ¡Claro! ¡Listo! Y ahora sí. Y nada más que decir. Nos vamos. Sin tocar esos cosos. Sin tocar esos pinchos. Sin tocar. ¡Vaya trayectoria! Un momento. ¿Dónde tendré que darles? déjecord. ¿Vaya? ¡Esta combinación explosiva! Un momento. Listo. ¡Ah! Aquí es todo. está y no lo sabía posiblemente necesite el ojo la verdad listo y ahora sí necesitaba hundir el botón no lo sabía bueno vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y esto es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete pero todos los días de acuerdo el horario de mi canal antes del premio enviarles saludos a garbis y atena y juan topo mb muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos ya todas y nos vemos la próxima hasta luego y